Muchísimo humo, ¿cierto, Álvaro? Costaba respirar, costaba de hecho poder movilizarse en las calles. Yo vi mucha gente en las calles con bicicleta que estaba con muchas dificultades para poder respirar por el humo que se empezó a generar en la región metropolitana por los incendios forestales que lamentablemente empieza el calor y empiezan con ello los incendios forestales que en su mayoría son producto de causas generadas por el propio humano. Nosotros ya estamos en contacto en Expreso Bio Bio con Gonzalo Soto, Seremi de Salud de la región metropolitana, quien nos va a contar respecto a las posibles medidas que podríamos tomar nosotros y todos nuestros auditores por el humo que se va a poder generar y que ya se está visibilizando en distintos sectores del país por los incendios forestales. Seremi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Seremi. Si tenemos un problema con la comunicación, vamos a tratar de afinar ahí unos detalles, pero básicamente entender primero cuál es la calidad del aire, particularmente en las regiones afectadas por el humo que proviene de estos incendios. En segundo lugar, también entender las recomendaciones que desde la autoridad sanitaria se hacen para evitar cualquier problema ocasionado precisamente por inhalar o estar expuesto al humo que proviene de estos incendios. Esto se da ayer principalmente porque todos nos dimos cuenta y nos comenzamos a alertar por este incendio forestal en Curacabí y otro en San Bernardo. Dos incendios forestales que en cosa de horas, me atrevería a decir poco más de una hora, ya generaron una capa de humo que era muy molesta. De hecho, acá en la radio tuvimos que cerrar incluso algunas ventanas considerando que era difícil poder respirar por el ingreso del humo. Las personas que estaban en las calles lo mismo. Yo vi mucha gente con mascarilla en las calles, Álvaro. Sí, sí. Hoy día también se siente, están escribiendo también que todavía se siente. Vamos a conversar. ¿Ahora sí? Sí. No, todavía no. Todavía no con el cerebro de la salud de las regiones metropolitana. Pero estos son básicamente los problemas que se generan por el humo de los incendios forestales, humo que molesta a los niños, la actividad física se ve afectada por esta situación. De hecho, se recomienda reducir la actividad física. ¿Qué pasa con los niños y niñas que ya están de vacaciones, que les gusta salir a jugar, que juegan en los patios, en los diferentes espacios comunes de sus edificios? Las personas más jóvenes que quieren salir a jugar una pichanga, por ejemplo. Son muchas cosas que efectivamente se van generando riesgos y que se generan recomendaciones y medidas de salud. Y es por eso entonces que retomamos el contacto Ceremi con usted. El Ceremi de Salud de la región metropolitana, Gonzalo Soto, que ya está con nosotros. Gonzalo, ahora sí, los saludamos nuevamente. Hola, María José, también Álvaro y a los auditores. ¿Qué tal, Ceremi? Sí, bueno, lo que adelantábamos ahí preguntarle primero por la calidad del aire el día de hoy y las recomendaciones que se siguen de ello. Sí, bueno, primero que todo, la Ceremi de Medio Ambiente ya nos reportó justamente la situación de la calidad del aire. Todas las estaciones de la región metropolitana están dentro de la categoría de normalidad. No hemos pasado en ningún momento sobre el límite o el umbral de alerta, como se podía quizás como resumir. No obstante, es perceptible a simple vista el humo. Por eso es muy importante tener en consideración las recomendaciones. ¿Y esas recomendaciones cuáles son, Ceremi? Bueno, primero que todo, es muy importante evitar hacer actividad física. Justamente para no exponernos de manera innecesaria a este humo, en el fondo, que se puede percibir a simple vista. También es importante tener en consideración que las personas que estén cercanas al sector donde fue el incendio, en este caso en Curacabí y también está afectando la comuna Peñaflor, puedan bloquear puertas y ventanas con paños húmedos para que no ingrese el humo. Estamos hablando cuando el humo tiene una alta concentración y es muy importante protegernos. Por supuesto, también es fundamental que las personas puedan responder al llamado a la autoridad cuando se llama a evacuar. En este caso, no había un llamado a evacuación, pero por supuesto vamos a estar monitorizando minuto a minuto con Senapred, con CONAF, con Carabineros y la delegación presidencial la situación. También hay que tener especial consideración con las personas que tengan alguna situación de vulnerabilidad de nuestro grupo familiar. Por ejemplo, niños que tengan asma, alguna enfermedad respiratoria preexistente, o personas mayores, mujeres embarazadas, es fundamental que puedan no exponerse justamente al humo y por ello también estar atento a su condición. Cualquier persona que siente alguna dificultad respiratoria, está toda la red de urgencia de la región metropolitana en alerta, sobre todo el Servicio de Salud Metropolitana Occidente, donde corresponde las comunas Peñaflor, Curacabí, y en donde hemos estado monitorizando desde el día de ayer. En ese sentido, no hemos tenido ninguna alza de consulta respiratoria en la región metropolitana ni en el Servicio de Salud Metropolitana Occidente. Es una buena noticia, dado que efectivamente no está impactando de manera inmediata ni aguda en la salud de las personas, por eso el llamado a tranquilidad, pero nosotros estamos minuto a minuto verificando eso con los servicios de urgencia y, por cierto, es muy importante tener en cuenta esta recomendación. Seremi, para quienes transitan en las calles, usted hablaba de cubrir la boca, nariz y boca, con un pañuelo húmedo. Nosotros vimos mucha gente que en el marco de la pandemia hizo habitual el uso de mascarilla y que ayer, de hecho, en los paraderos, en las calles, estaba con el uso de mascarilla, que no es un pañuelo húmedo. ¿Eso sirve también, de alguna manera, para poder paliar los efectos del ingreso del humo, este humo tóxico, al cuerpo cuando están, por ejemplo, transitando por las calles, movilizándose? Sobre todo en los sectores que están cerca del incendio, hay mucho material particular grueso que está en suspensión, ceniza, y ahí es muy importante, efectivamente, utilizar algún medio que nos proteja las vías respiratorias. Se recomienda incluso que puede ser hasta un género que esté humedecido y si, por supuesto, tenemos a mano alguna mascarilla, por supuesto, ayuda. Eso, sobre todo, en la comunidad que está cercana al incendio en donde se puede percibir justamente este material particular grueso, como ceniza, y es muy importante que lo puedan ocupar. También puede, en algunos casos, algunas personas que tengan alergia, otro tipo de circunstancias respiratorias o dificultades que tengan ya una enfermedad de base, que también lo podrían hacer, pero no una recomendación general, dado que efectivamente hoy día la calidad del aire de la región metropolitana está bajo los niveles de alerta por los reportes que nos han dado del Ministerio del Medio Ambiente con la estación de calidad del aire. Fíjense, están preguntando por el uso de aire acondicionado en condiciones como esta, con la calidad del aire. ¿Hay alguna recomendación especial en relación al aire acondicionado? Es abrir ventanas, perdón, dejar las ventanas cerradas, pero ¿el uso del aire acondicionado se recomienda? En general, en los ambientes indoor o dentro de un espacio cerrado y que efectivamente está libre de este humo, por supuesto, ahí se puede hacer una actividad más normal, ¿ya? O sea, por ejemplo, si hay una actividad física, pero muy importante si es que también estos equipos, hay algunos equipos que cuentan con algún tipo de filtro y eso, por supuesto, ayuda, sobre todo si hay un material particular grueso, como lo que hablábamos, ceniza incluso, que, por supuesto, ayudan si tienen filtro. Es importante que, sí, dentro del hogar, si efectivamente no estamos en... no ha ingresado este humo, por supuesto, se puede hacer la actividad de forma normal. Medidas extra, Ceremi, porque estamos partiendo con la etapa de los incendios forestales, lamentablemente, es algo que se repite y que ha ido en el alza durante los últimos años, pero la Ceremi de Salud, el Ministerio de Salud, a lo largo del país, están abordando medidas excepcionales o medidas especiales para atender a las personas, por ejemplo, que pueden verse, no sé, sufrir un desmayo, por ejemplo, por causa del humo o algún colapso en cuanto a la incapacidad de poder respirar. ¿Hay algunos puntos en particular que se están reforzando? Sí, mire, en realidad, la situación que estamos viviendo hoy día en nuestro país y en realidad en el mundo es que estamos en este contexto del cambio climático, una situación que tenemos que adaptarnos. Hace poco, Senapred lanzó un nuevo protocolo de calor extremo, efectivamente, que por altas temperaturas se generan consecuencias negativas a la salud, sobre todo si hay días que pueden tener altas temperaturas y lo que buscamos prevenir es que ninguna persona sufre un golpe de calor. Esto se suma a que estas altas temperaturas, además con viento, se genera este ambiente como propicio para el botón rojo, en el fondo, que se pueden generar estos incendios. Y por eso es importante reforzar todas estas recomendaciones porque es como las recomendaciones que uno ya antes, uno las tiene ya como el ADN nosotros los chilenos con respecto a los terremotos. Respecto a este tema, es como un problema que vamos a estar viviendo permanentemente, lamentablemente, o sea, incendios, altas temperaturas y que vamos como tener siempre como bien a mano, o sea, tenerla muy clara, así como cuando tenemos nosotros un terremoto. Y en este caso, efectivamente, todos los servicios de salud están en alerta, tenemos planes de emergencia para calor extremo, también para incendios. En este caso, estamos monitoreando el minuto uno, por ejemplo, la respuesta en la urgencia, si hay una afectación con más consultas respiratorias, afortunadamente no la han habido, pero estamos preparados en la red para eso. Lo que nos preocupa es que las personas cuando vean este tipo de situaciones, o sea, están en presencia del humo, puedan rápidamente tener claras cuáles son las recomendaciones, al igual como cuando hay sismo. Por ejemplo, quizás para los extranjeros hay que reforzar de esas recomendaciones, pero ya los chilenos las tenemos muy incorporadas. En este sentido, tenemos que incorporar estas recomendaciones, o sea, evitar hacer actividad física, preocuparnos de las personas que tengan enfermedad respiratoria en la casa, por supuesto, si estamos en presencia de humo, cerrar puertas y ventanas, si es necesario un paño húmedo para evitar, para projecer nuestras vidas respiratorias, estamos muy cerca del humo y por supuesto, evacuar cuando nos llegan estas señales de Senapred, si es que el incendio está afectando a nuestro sector. Y también las recomendaciones por calor extremo que son muy importantes. Perfecto. Vale, Seremi, y bueno, vamos a aprovechar de repetir el número siempre, al 603 60 7777, salud responde, por si hubiese algún tipo de contingencia o síntoma que hay que tratar con cierta urgencia. Gracias por hablar con el expreso bio-bio, Seremi, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, y gracias a María José de la Universidad. Que esté bien, Seremi, muy buenos días. Saludos, Seremi, saludos de la región.